Mi nombre es Juan Miguel Madera, soy de República Dominicana, trabajo para una empresa farmacéutica multinacional en la cual llevo más de 30 años y he podido conocer varios países de Centroamérica y el Caribe, lo que me ha llevado a conocer muchas culturas y muchas personas. Soy fanático del Quijote porque con él se representa lo que realmente una sociedad requiere de las personas, la honestidad, la transparencia, la justicia, el honor, la fidelidad, todos esos valores que realmente se han estado perdiendo. El Quijote después de más de 400 años sigue siendo un mensaje positivo a la humanidad. El haber podido tener la oportunidad de incursionar a través de la Universidad Francisco Marroquín en el Estudio del Quijote me dio a mí otra fuerza mayor para seguir adelante en mi proyecto que tengo sobre el Quijote y la exposición, que no solo conlleva hacer la exposición como tal, sino terminar en un museo donde por primera vez se pueda presentar todas las obras que he podido recolectar por más de 25 años. El valor que encontré en estudiar en línea a través de esa propuesta de la universidad me permitió tener la libertad, el tiempo y la disponibilidad de poder hacer el curso de acuerdo a los tiempos que podría tener en mi vida diaria. Mi interés de certificarme en cada una de las insignias es un asunto personal. Quería lograr terminar cada una de ellas de forma ordenada y que pudiese también lograr la certificación a través de los exámenes, los quiz que me permitieran decir que sí lo logré, que pude completar satisfactoriamente cada uno de los niveles. Mi recomendación a cualquier persona que quiera optar por el curso, primero es que debe certificarse, segundo que va a tener la oportunidad de lograr conocer más a fondo y tener otra visión, otro punto de vista de lo que es la importancia de ese libro en la literatura y en la vida diaria de toda Iberoamérica o del mundo. Gracias. 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 Gracias.